Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, como sabemos la nueva generación del Toyota Supra ahora se convierte en un coche Lego a escala real y bueno, tanto la marca juguetera danesa como la filial de alto rendimiento y deportiva de Toyota, o sea Toyota Kazoo Racing se unieron para crear una réplica exacta de este coche deportivo japonés, el cual tiene 480 mil piezas que incluso tiene faros de verdad y que se puede manejar y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, en los últimos años la marca juguetera danesa Lego colaboró con una enorme cantidad de marcas automotrices y también de motocicletas tanto para lanzar un set con sus vehículos en sus diferentes colecciones como también para crear réplicas a escala real con un parecido bastante alucinante en diversas ocasiones ocurren ambas cosas como ocurrió con el Bugatti Chiron o el McLaren Senna estos dos vehículos bastante exclusivos y bueno, ahora el protagonista es el Toyota GR Supra que luego de lanzarse hace un tiempo en forma mini dentro de la gama Lego Speed Champion ahora vuelve a mostrarse esta vez con una impresionante réplica a escala 1.1 a la que no le falta ni un solo detalle bueno, esta creación nace de la colaboración entre la mencionada juguetera danesa multinacional y Toyota Gazoo Racing, o sea, la filial de alto rendimiento y de competición de la marca japonesa Toyota que hicieron celebrar el 35 aniversario del modelo Supra de esta manera bastante curiosa así dieron forma a un Supra que está hecho a partir de más de 480.000 piezas de Lego que replican a la perfección a este automóvil deportivo nipón manteniendo únicamente con piezas reales del vehículo los neumáticos y las llantas así como también el asiento del conductor, el volante y también los logos de la marca automotriz japonesa eso sí que por ejemplo sus faros sí están hechos con piezas de Lego aunque eso no evitó que tenga luces completamente funcionales de hecho no es lo único que funciona aquí ya que el hecho de que algunas partes del vehículo como las ruedas el volante o el asiento del conductor mantengan sus materiales originales solo puede significar una cosa que es tanto una réplica de Lego que se puede manejar es cierto que no posee el famoso motor de 6 cilindros y 3 litros TVMB que tiene el modelo real pero al menos posee un motor eléctrico y una batería lo suficientemente potentes como para manejar este gigantesco Lego bueno, a pesar de todo el resto de la sección interior está hecho completamente con piezas y eso incluye también la consola central, el tablero de instrumentos el botón de arranque, los paneles de las puertas y los marcos y todo el asiento del pasajero que replica la forma y color del bucket del conductor lamentablemente este Lego no se encuentra a la venta pero sí existe un Supra algo más pequeño dentro de la línea Speed Champion que tiene como precio solamente 20 euros algo así como 18.000 pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao